Unón, el objetivo de la rueda de prensa de hoy es hablar en relación al proyecto de viviendas municipales para el año 2015. El pasado viernes en el Consejo de Administración se nos presentó el mismo y una vez más hemos podido comprobar que creemos que para este ayuntamiento viviendas municipales más que ser una oportunidad para realmente aplicar unas políticas públicas de vivienda en alquiler en condiciones, creemos que el ayuntamiento lo que está planteando estos últimos años es que viviendas municipales es más un lastre que cualquier otra cosa. Creemos que hay dos elementos que confirman lo que estamos diciendo. Por un lado, el presupuesto de 2015, presupuesto que se sigue sin recuperar del recorte, el gran recorte que se produjo en el año 2013, un recorte de un 27%, pero es que este año se vuelve a recortar un 2%. Por lo tanto, estamos hablando de un recorte acumulado en dos años de un 29%. Hemos pasado de tener un presupuesto de más de 27 millones de euros a hablar de un presupuesto que no llega a 19,5 millones de euros. Y, por lo tanto, el objetivo de este presupuesto es dar por finalizadas algunas operaciones que están ya iniciadas. Y el único proyecto nuevo que se va a iniciar es la conversión de unas pocas viviendas, unos pocos locales, en viviendas en Uribarri, en la calle Tívoli. Ese es uno de los elementos que nos confirma lo que nosotros planteamos, que viviendas municipales no es una prioridad para este ayuntamiento, pero hay otra cuestión que nos preocupa seriamente, y es el tema del plan de inversiones que el ayuntamiento elaboró para el periodo 2004-2014. Plan de inversiones en donde nos prometieron a los ciudadanos y a las ciudadanas en su conjunto que en el año 2014 tendríamos en torno a unas 6.000 viviendas de viviendas municipales, pero los datos hablan por sí solos. En estos momentos tenemos a cierre de 2013 3.999, cuando en 2005 teníamos más de 4.600. Es decir, el plan de inversiones de viviendas municipales, lo que ha sido, ha sido un plan de venta de patrimonio de forma masiva estos últimos años. Este plan de inversiones que en 2005 auguraba la construcción de 1.118 viviendas se actualizó en el 2010, y aún así seguían diciendo que se iban a construir más de 1.800 viviendas, y como decía, los datos nos dicen lo contrario. Estamos a cierre de 2013 en 3.999. Por el camino se han quedado los 176 viviendas que estaban previstas en Gastelondo, los 170 alojamientos situacionales de Recalde, de Amézola, y la construcción de los solares de Cortes 9 y 11. Sin embargo, ha ido decreciendo el patrimonio de viviendas municipales de una manera importantísima, pero, sin embargo, el número de personas que están inscritas en viviendas municipales para poder acceder a una vivienda pública en alquiler ha aumentado. En concreto, en el año 2008 viviendas municipales tenía 6.710 personas esperando a su puerta, y en el año 2012 se incrementó hasta 9.900. A cierre de 2013 este ayuntamiento tiene 8.677 personas esperando una vivienda pública en alquiler. Por lo tanto, en estos momentos el ayuntamiento de Bilbao tiene menos viviendas municipales que en el año 2005, y vemos cómo se está incumpliendo este plan de inversiones y se refleja en el capítulo 6, capítulo de inversiones, que en estos últimos años ha disminuido un 50%. Y por primera vez hemos tenido que ver esta legislatura, ya que este presupuesto de 2015 será el presupuesto que cierre esta legislatura, cómo por primera vez se han descapitalizado viviendas municipales, en concreto, se han descapitalizado 5 millones de viviendas municipales para financiar la apertura al canal de Deusto y las operaciones especulativas de Zorro Zaurre, algo que deja en evidencia una vez más que la política de vivienda pública en alquiler no es una prioridad para este ayuntamiento. Como decía, por un lado lo que está claro es que no es una prioridad para este ayuntamiento la política de vivienda pública, y creemos que sus prioridades en estos momentos son otras. Son otras, como las de beneficiar a las grandes empresas, ahí vimos esos 20 millones que el ayuntamiento le regaló a Iberdrola y que hubieran venido muy bien para viviendas municipales, y ahí estamos viendo también cómo se está beneficiando a grandes empresas, como por ejemplo el BBVA, poniéndoles la alfombra roja. Nosotros, desde luego, creemos que hay que cambiar radicalmente de rumbo a la política de vivienda pública y que hay que apostar de una manera decidida por esta política. Es lo que hemos defendido estos cuatro años y a lo largo de este último año también es lo que defenderemos. Este es el presupuesto que se nos ha presentado para viviendas municipales y se ha elevado al pleno y en el pleno ya mostraremos nuestra postura sobre el presupuesto en general, que todavía no conocemos.